Sorpresa, sorpresa En 1806, allá por el mes de enero En las llanuras de Chamén, Gallos y Miano Armentero Así fue El pueblo se reunió a ver Cuando Pareto regresaba El tornado por la zaropa Que el cabo de flores mandaba La bella en los cariños Él reía y burlaba Y el meineró en silencio Solo miraba y callaba Los hombres del bandolero Al rescate se lanzaron Por Calidonia pasaron De parano de madrugada El Iester y Pascual Gómez Desfilaban en Paguardia Medero Urbano al centro Junto en la red de guardia La banda atacó en sorpresa Agalope sus caballos La banda dormida y defensa Los españoles confiados Cuando empezó el tiroteo Que duerme intero salvador Así lo cuentan los viejos Así te fugó Y dicen que andan buscando Y dicen que andan buscando A los que de él se rieron Y dicen que andan buscando Y dicen que andan buscando Ahí por los lagos de Veracuá Y dicen que lo vieron El sol escondió tu rayo Por temor al bandolero Y tiembla la tierra Se escapó al bandero Y tiembla la tierra Óyeme, tiembla la tierra Tiembla la tierra Porque es el campo al bandero Dilo bonito, dilo bonito, dilo bonito Y tiembla la tierra Y tiembla la tierra Y tiembla la tierra ¡Lleva! ¿Quién va a la tierra? Se escapó el mentero Ahí por los lagos de veragua me dicen que lo vieron El sol escondió su rayo por temor al bandolero Y tiembla la tierra, se escapó el mentero Las ventanas están cerradas, no te abres ni por dinero Todas las cuentas trancadas traen con la llave del viento Y tiembla la tierra, se escapó el mentero Y tiembla la tierra, óyeme tiembla la tierra Tiembla la tierra, porque se escapó el mentero Y tiembla la tierra, se escapó el mentero ¡Ay, nomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!